Bienvenidos a la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, institución de educación superior ubicada en la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío, epicentro del paisaje cultural cafetero, segundo destino turístico nacional y cruce de caminos entre el centro y el occidente del país. En el eje cafetero hay seis facultades de derecho, de las cuales dos están ubicadas en el departamento del Quindío, cuya población es aproximadamente de 585 mil habitantes, que representa el 1.16% de la población colombiana. La institución cuenta con tres sedes, Alcázar, Anova y esta sede central. En la sede Alcázar funciona el programa de enfermería, en la sede Anova funciona el programa de medicina y en la sede central funcionan las facultades de ingenierías, ciencias administrativas, ciencias humanas y ciencias sociales y jurídicas. La sede central cuenta con espacios adecuados para la prestación del servicio de educación. Su ubicación es privilegiada y favorece el acceso desde los diferentes puntos de la ciudad. Esta es la sala de audiencias, es el lugar por excelencia en el que se hacen las prácticas orales y los juicios simulados. Es un lugar donde los estudiantes y los profesores tienen la oportunidad de recrear lo que en la práctica jurídica y en el desarrollo profesional son las audiencias en materia civil, en materia laboral, en materia administrativa, en materia penal. Hay juego de roles donde cada uno de los actores participa y asume una postura, bien sea como defensor o como demandado e igualmente asumen el rol de juez. Gracias por ver el video. La Cámara de Gesell es un espacio apropiado para diferentes prácticas de observación de la conducta humana. Este laboratorio particularmente es utilizado por estudiantes de Derecho y de psicología. A la Facultad de Derecho este espacio le sirve para hacer ejercicios simulados de procesos de conciliación y de amigable composición. En este espacio en el que nos encontramos se hace la observación. Aquí existen una serie de elementos técnicos que permiten visualizar diferentes comportamientos y conductas que son los que van determinando justamente el actuar psicológico del sujeto. Se lleva no solamente el registro fílmico sino también el fotográfico y a través del ejercicio de la observación asistido por un profesor se pueden determinar conductas y se pueden determinar prácticas de las personas que intervienen en los procesos de conciliación. Este es el otro segmento de la Cámara de Gesell. Como se puede observar es un espacio muy agradable, es un espacio donde se pueden acomodar de manera confortable las partes, en este caso para simular un diálogo dentro de un escenario simulado de una conciliación. Detrás de este vidrio están justamente todo el proceso de observación que ahora mirábamos y que ahora era objeto de explicación. Las partes aquí interactúan guiados a propósito de una situación hipotética y tratan de desarrollar, en este caso, las técnicas propias de la conciliación, de la amigable composición, de la mediación. Uno de los asuntos que destacamos justamente como fortaleza del proceso de formación es el énfasis en el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos.